Que esté bien tenerlos acá, que bien esperar para recibirlos y bueno, vamos a invitar al escenario y recibir a la almiranta Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, en compañía del jefe de gobierno, Nahum Fernández, en conjunto con toda su familia, quienes estarán acá con nosotros en la tarima para recibir esas 12 campanadas, el año 2022, un año sin duda alguna lleno de victorias. Sí, un año de victorias, un año en el cual debemos estar agradecidos por todo lo que ha pasado en este año 2021 y definitivamente dar gracias por lo que viene en el año 2022. Faltan 7 minutos. 7 minutos nada más. 7 minutos para recibir el año 2022, como tú lo comentabas, Junior, un año que sin duda alguna, en el cual enfrentamos distintas batallas, distintas luchas, sobre todo con la llegada de la COVID-19, pero muy importante, como atajó el gobierno bolivariano la llegada de la pandemia a Venezuela y sin duda alguna hemos sido un país ejemplo para el mundo. Es así, es así, y muestra de ello es que podemos estar acá, toda esta cantidad de personas con sus tapabocas, con todas las medidas de bioseguridad, así que vamos a seguir así porque esto es hasta amanecer. Así es, y estamos desde bien temprano acá en la Plaza Bolívar de Caracas. ¿De qué? ¿Cuatro de la tarde? Como cuatro de la tarde, llevando música, buena música, el folclor venezolano, el talento nacional, y bueno, no solamente lo están disfrutando acá en la Plaza Bolívar, sino toda Venezuela a través de la pantalla de venezolana de televisión. Comenzamos con Francisco Pacheco y su pueblo, por allí luego vino la orquesta Chuchú, vino el grupo Madera, Gustavo Elis. La orquesta Chuchú también estuvo acá presente. Y ahora es que falta, falta tambor urbano, dimensión latina, Criollo House. Así que, ¿faltan cuánto? ¿Cuánto falta? Falta poco. Por aquí viene la alcaldesa, nuestra almiranta Carmen Meléndez y también Raúl Fernández, quien es el jefe de gobierno del distrito capital. Gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, falta poco, ¿no? Para lo que va a ser, vamos a esperar las campanadas. Falta poquito. Siete minutos. Falta siete minutos. Falta siete minutos. ¿Qué podemos decir en este año? Bueno, este año ha sido un año con mucha prosperidad. Hemos ido progresivamente aquí en Caracas y en toda Venezuela. Hemos trabajado mucho y hemos logrado muchas cosas. Así que al pueblo caraqueño, al pueblo de Venezuela, faltan pocos minutos para que termine el año 2021, pero vendrá el año 2022. Con mucha prosperidad, con mucho trabajo, con mucho amor, con mucha alegría lo vamos a recibir. Y me siento orgullosa de estar aquí con la gran familia caraqueña. La gran familia caraqueña como una tradición todos los años para recibir el cañonazo desde la Plaza Bolívar de Caracas. Aquí estamos, un saludo a toda Venezuela, Caracas, el ejemplo que Caracas dio va a llegar a todos los rincones de Venezuela. Es así. Y decir que Caracas nuevamente vuelve a sonreír después de años tan difíciles como el 2020. Estamos sonriendo, ¿verdad? Estamos sonriendo. Vuelve a sonreír Caracas después de un año difícil. Se merecía esto Caracas aún. ¡Wow! ¡Impresionante! Nosotros de verdad queremos desde acá desearle sin duda alguna a toda la familia venezolana que ha hecho un tremendo esfuerzo junto a nuestro presidente Nicolás Maduro un año que es el año bicentenario. Yo quisiera que desde acá le enviemos allá en la eternidad un gran aplauso a nuestro libertador Simón Bolívar. ¡El año de Bolívar, de Carabobo! ¡El año bicentenario de Carabobo! Mi almiranta, ¿cuánto tiempo escuchaste hablar a nuestro comandante Hugo Chávez del 2021? Y aquí estamos nosotros hoy, 200 años después, en una Caracas hermosa, una Caracas bella, una Caracas recuperada para todas y todos los caraqueños. Y que sin duda alguna es propicio este momento para pedirle a Dios Padre. Aquí en Venezuela somos muchos cristianos y hay que pedirle a Dios Padre que este año 2022 traiga para cada familia venezolana salud, prosperidad, larga vida para toda la familia y todos los niños venezolanos. Porque este año 2022, ya lo ha dicho nuestro presidente, será mejor que el 2021. Ese es nuestro deseo y esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Yo quiero aprovechar también que está en la presencia de nuestros representantes de gobierno para brindarles un aplauso a este público hermoso que ha estado acá desde bien temprano cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Porque es un trabajo de gobierno y del pueblo. Y el pueblo sin duda alguna se ha acercado respetando todas las medidas de bioseguridad. Yo les decía desde temprano cuando los invitábamos a través de la pantalla de Venezolana de Televisión que se acercaran a recibir con nosotros este fin de año y la llegada del 2022 y que no se nos olvidara su tapabocas y el antibacterial. Y bueno, eso es lo primero que vemos. Cuando vemos la sonrisa, la sonrisa la vemos con los ojos. De verdad, un aplauso para ustedes. Lo digo es que se reflejen los ojos de cada uno de esos caraqueños, de cada uno de esos venezolanos que nos están viendo y que están acá en la Plaza Bolívar. Bueno, es verdad. Mira, todos cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Yo me lo quité un momentico porque quiero sonreír de la felicidad, de la felicidad de estar aquí con la familia caraqueña. Y en el cañonazo los invitamos un regalo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Va a ser la iluminación completa desde el Guaraira Repano. Los invitamos, los invitamos a ver ese espectáculo de luces, luces. Dios nos va a iluminar en el año 2022. Dios, la Virgen, todos, todos juntos. José Gregorio Hernández, verdad, nuestro Beato que nos deja el 2021 y que pronto será el santo de los pobres de Venezuela. Así que felicidades para todos y vamos a ver ese espectáculo de luces dentro de pocos minutos en el cañonazo. No se lo pierdan, quedan dos minutos. Bueno, quedan dos minutos y nosotros estamos acá esperando, atentos a lo que va a ser este 2022 o 2022, que va a traer muchas alegrías al pueblo venezolano. Así es, alegría. Vamos a seguir trabajando con mucha emoción, con mucha fuerza, con mucha energía. Todos juntos y juntas vamos a construir la Venezuela que queremos y la Caracas que queremos. Estamos juntas y juntos la vamos a construir. Ya falta un minuto para despedir este 2021, un año de batallas y de muchas victorias y recibir este victorioso 2022. Ya vemos las luces en el cielo poco a poco. 30 segundos. 30 segundos. Vamos a esperar entonces para hacer el conteo regresivo a partir de 10. Así que 20 segundos. Preparado toda la plaza Caracas. Ajá, todos. La plaza Bolívar de Caracas. Con la familia. Y aquí venimos entonces. 10, 9, 8, 7, 5, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! Y nosotros continuamos acá en la Plaza Bolívar de Caracas. Ya estamos en el año 2022, un año que seguramente estará lleno de victorias. Una noticia importante, acaba de nacer el primer caraqueño en la maternidad Concepción Palacio. Es un varón. Dentro de poco lo vamos a visitar, ¿verdad, aún? Así es, un varoncito. Me dicen que nació a las 12 y un segundo. Vamos a darle todos los aplausos, pues, a ese nene. Así que con la alegría del primer caraqueño nosotros continuamos con esta alegría acá. Y no podemos despedir el año sin labillos. ¿Y vamos a recibir el año con quién? Con labillos Caracas voy. Así es que, muchachos. Caracas, vení dentro.